230 mil dólares fueron incautados en un operativo que se ejecutó el día sábado 23 de octubre a las 11.30 de la noche en el kilómetro 37, comarca San Jerónimo, municipio Villa del Carmen, departamento de Managua, detallaron fuentes policiales. El ejército de Nicaragua y la Policía Nacional en cumplimiento de sus misiones constitucionales informan a las familias nicaragüenses que continúan aceptando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico transnacional, fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautando 230 mil 30 dólares estadounidenses. El día sábado 23 de octubre del año 2021 a las 11.30 de la noche en el kilómetro 37, comarca San Jerónimo, municipio de Villa del Carmen, departamento de Managua, retén policial y del ejército de Nicaragua perfilaron microbus Toyota color plateado, placa chinandega 3974, conducido por Marco Ricardo Carrion Carrasco, de 37 años de edad, acompañado de José Antonio Ochoa Cárcamo, de 19 años de edad. En inspección realizada al vehículo, se detectó en la parte trasera del asiento del conductor, compartimento oculto, caleta, conteniendo 11 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva color café, conteniendo dinero en moneda extranjera, contabilizando 230 mil 30 dólares estadounidenses. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección y fijación fotográfica de la escena, aplicación de técnicas Sintrek 3, detector de partículas de cocaína, en dinero, vehículos, vestimentas, dorsales y palmares de los delincuentes presos, Marco Ricardo Carrion Carrasco y José Antonio Ochoa Cárcamo, con resultados positivos a partículas de cocaína. En imágenes les presentamos evidencias ocupadas a los delincuentes presos, 230 mil 30 dólares estadounidenses y un microbus Toyota Placa Chinandega 3974. Delincuentes presos, Marco Ricardo Carrion Carrasco. Este posee antecedentes delictivos por tráfico de droga, lavado de dinero, tenencia ilegal de armas de fuego y asociación ilícita para delinquir, y José Antonio Ochoa Cárcamo. Delincuentes y evidencias remitidos a la orden de las autoridades competentes. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para garantizar la seguridad, la tranquilidad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias. Según las investigaciones, el dinero incautado posee partículas de cocaína y el detenido Marcos Ricardo Carrion Carrasco posee antecedentes delictivos de tráfico de drogas, lavado de dinero, tenencia ilegal de armas de fuego y asociación ilícita para delinquir, por lo que las pruebas y el detenido fueron remitidos para su debido enjuiciamiento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.